Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio para mí, ¿qué me prefieres? Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte Toda, entre las amigas y hasta el beso Toda, déjate conmigo y la expliche va toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte Toda, entre las amigas y hasta el beso Toda, déjate conmigo y la expliche va toda Si te tienes seca yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, sola avisa Al subir la pista le ponte el líquido y me la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche joven Llevo tuyo, no se la cuenta Ese cabrón es feca, no tiene loca pa' gente Eres mucho pa' él, eso es lo que comenzamos No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que a mí nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón en esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Prefieres a mí un snapchat beso Tú se fuiste tirándome beso Y del camino a bajarse el beso Y cuando crucé la línea no me equivoqué Y si te descubren que yo te provoque Porque yo y yo quiero comerte toda Víjate a las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Víjate a las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Como quieras papi, rápido o lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos animales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Los hitos que me rellamé Y sabes que si estoy cuando me llamas El que se muera lo planeé Sabe bien que como yo no hay dos También todo uno haciéndolo Olvidándome el reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas Yo ya no descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así ¿Quién quiere comerme toda? Él me lo hace a medias tú me besa toda Quédate conmigo y picheale a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Y yo quiero comerte toda De las amigas yo te beso toda Quédate conmigo y picheale a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte toda ¡Señor que esoAL de 8! Te意思 es haber 5000 Estás人as Chau, je mounting ¡Agr modify y ál organización! Chau, ja!